Conociendo propuestas diferentes para estas vacaciones de julio, voy a saludar a Federico Pereira, el director de esta obra, que ya vamos a saber de qué se trata. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Sí, acá andamos, mirá, estoy con el libro de Polo y Analia, el tercer libro de Polo y Analia, porque han viajado por todos lados estos personajes. No sabes, viajaron por el mundo, tuvieron dos libros en los que viajaron por el mundo y acá nos cuentan por qué viajaron por Uruguay. Entonces, en este libro de Paz Sartori e Iván Kirichenko, tenemos todos los viajes de Polo y Analia por todo el Uruguay. Entonces, ahora los trajimos al teatro, los tenemos acá atrás. Ya los estoy viendo. Sí, 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 los tenemos acá atrás, así que ahora nomás, cuando terminemos de conversar nosotros, capaz que podés fijarte que están hablando, porque Polo y Analia ya están entre nosotros. Bueno, ¿a qué edad, a qué tipo de público apunta la obra? Bueno, capaz que yo lo diga, pero esto es una bomba teatral. La gente va a venir y va a llenarse de ilusión y con muchos efectos. Entonces, desde los tres años en adelante, yo creo que va a ser una obra que les va a encantar. Tiene música en vivo, cuatro músicos en vivo que van acompañando, la pantalla gigante que interactúa también. Tenemos a Paz y a Iván en escena, narrando, o sea que también los autores del libro van a estar en escena narrando. Y, por supuesto, contando los actores del Grupo Texas, estas historias, que son 19 historias. Cada una en un departamento y en cada una de ellas hay una cosita para que te lleves a pensar, una pregunta para responder. Entonces, me parece que desde los más chiquitos, 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 hasta los más grandes van a disfrutar de Polo y Analia. Me detengo un segundito en esto que comentabas, de que es una obra que deja cosas y que también toca temas importantes. Claro, sí, más que nada lo que tiene que ver con los vínculos cuando uno viaja. ¿Viste? Cuando viajas, pasan cosas que en la vida real de todos los días no pasan, ¿no? Entonces, Polo y Analia en un momento se encuentran que tienen que resolver algo juntos y solos no podrían. Entonces, esto de trabajar en equipo funciona. A veces se encuentran que un tesoro de un lugar a veces es la comida. Capaz que se encuentran con algo que no probaron nunca y prueban por primera vez. Entonces, hay un montón de cosas que viven estos personajes que me parece que está buenísimo para retomar después. Y que están acá a la vuelta de nuestro país, viajando por distintos rinconcitos de nuestro país, nos podemos encontrar con esas preguntas. ¿Qué es la suerte? ¿Qué es un milagro? ¿Qué es lo que puede pasar cuando yo me encuentro con una fiesta musical, por ejemplo, en 33? Entonces, bueno, hay muchas cosas que van a ir descubriendo con escenas muy veloces, muy cortas y que van a tener, eso que te digo, un videoclip en cada uno de los viajes. Ya me voy a ir a hablar con Polo y Analia, los demás personajes, pero antes te quiero preguntar las funciones. ¿Cuándo son? ¿Día? ¿Hora? Bueno, por supuesto, acá estamos en el Teatro del Notariado, así que se vienen al Teatro del Notariado, vamos a estar desde el miércoles 12 a las 16 horas y después hacemos doble función jueves y viernes, 16 y 17.30 y los sábados 16 horas. Y la semana siguiente, mismo formato, pero además agregamos el martes. Como es feriado, creo que la gente se va a sumar a venir al teatro, así que en la segunda semana vamos a estar del martes 18 hasta el sábado 22. Perfecto, me voy a venir a ver qué está sucediendo por este lado. Acá tenemos a Analia y con otro personaje. Angelillo, no, no te puedo abrazar. Por favor, mire de muy lejos para darte un abrazo. Sí, pero te pegás un bañito y después nos abrazamos, a mí me encanta conocerte, pero es un baño y después nos vemos. Yo me bañé, te juro que no tengo olor. No, es que un favor. Ay, bueno, me voy a correr porque hay mucho olor por acá, voy a venir a ver qué está sucediendo de este lado, está Polo, ¿qué está haciendo Polo? Bueno, al fin me tocó la fila para comprar tortas fritas. ¿Querés tortas fritas? Siempre. Siempre. ¿Es dos a nombre de ella? ¿Sabés cuál es el secreto de mis tortas fritas? Contámelo. Que tienen formas de cosas. Un 3 de junio en Florida saqué una torta frita con la forma de la estatua de San Cono. Me llevo, ¿me regalás una? Me la llevo. Bueno, y con Polo y Analia, con Polo y Analia juntos van a invitar a los niños a que se acerquen. Nos despedimos. Nos esperamos a todos en el notariado para recorrer el Uruguay con nosotros. Hasta las vacaciones de julio. ¡Chau! Bueno, así cerramos desde acá, desde el Teatro Notariado. Divino, Nadia, muchas gracias. Lucía nos contaba que con Pipe le... ¡Gracias!